El famoso no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, en este caso, lo digo en tono de broma, porque fue detenido y además detuvieron en las últimas horas a un cómplice de este delincuente. Mirá. A ver. Le roban, le quieren robar la mochila a un policía que estaba de civil. Mirá, se le tiran todos encima, el que vemos de la gorra es el policía, le saca y ahí el policía, alto policía, pum pum. Sí. Cayó, ¿qué le pasó? Está muerto. Claro. Claro, está muerto, el policía sigue, claro, pero cae. Sobre todo por la cercanía. Por la cercanía, con un arma, si es el arma reglamentaria, una 9 milímetros, te voltea en el momento. Mirá. Sí. Va a ver, ¿no? Lo va a ver, quédate quieto, pum. Uy, a usted salió corriendo. Como los animalitos esos de vecinos invasores. Que se hace el arma. Exactamente, claro. Exactamente, lo mismo, igual. En este caso, sale corriendo, pero estaba herido. Miren de vuelta la secuencia, ¿eh? Porque son cuatro los delincuentes que la policía estaba buscando. Aquí vemos dos. Vos decís, bueno, lo abatió. Sí. Como dice la policía, óbito. No. Sí. Se acerca al policía, le apunta para ver, obviamente, la reacción. Ustedes saben también que, obviamente, el policía sabe que no puede exponerse. Bueno, ya está, no. Le sigue apuntando, le habla. Claro. Es que sí, listo, quedó por el disparo. Es que, Carlito, el policía también tiene miedo, ¿no? Más vale que sí. De que tenga un arma. Porque la persona valiente tiene miedo. Por supuesto. Los policías no son temerarios, que no les importa nada. Al contrario, tienen miedo, pero como son valientes, se enfrentan igual a la delincuencia. Eso quise decir. Pero en este caso, este ladrón, que, te hago una pregunta, ¿tenía o no antecedentes? Seguramente que sí, muchos. Dejame adivinar. A ver. ¿Tenía antecedentes? Tenía antecedentes. Tenía antecedentes, tenía antecedentes por robo, por robo a mano armada. Ya había estado detenido. Se sabe que trabajaba, es una manera de decir, que andaba con una banda, que esto fue en Merlo, andaba con una banda que, como digo, ayer la policía, después de un trabajo de investigación, detuvo a otro de los cómplices de este. Pero lo particular, que no lo vemos seguido, es que se hizo el muerto y salió corriendo. Claro, el tema de Conte le pegó el balazo, ¿no? Porque suponete, si le pegó en el abdomen, la herida es casi mortal. Si le pega en una pierna, ¿no puede salir corriendo de esta manera? Exactamente. Bueno, lo que se cree es que no lo hirió en las piernas. Claro. Porque fíjate que no sale, sale corriendo, no con una renguera, que vos lo podés decir, bueno, le dio en una pierna, no. ¿Había algo que podía ser como un escudo? ¿Tenía una mochila? No, no, nada, nada de nada. Lo único que tenían eran las mochilas que le habían robado, le habían intentado robar a este valiente policía que los pone en fuga. En ese mismo momento, el herido, el resucitado, digamos, fue detenido, ¿sí? Claro. Al resucitado lo detuvieron ahí a la vuelta y estaban buscando, como digo, eran, aquí vemos dos, creen que eran cuatro porque iban en moto, le quisieron robar la mochila cuando, no sé si había bajado de ese colectivo, pero se ve bien clarito, mirá, mirá la secuencia ahora, porque se ve como el resucitado sale corriendo por adelante del colectivo y quiere escapar, pero no, es detenido. Mirá, ¿eh? Ahí está. Está ahí en el piso. Lo circunda, lo rodea. Y mirá cómo salió. Como si nada. Sale como un... Me parece que está en la pierna herido. Puede ser. Ahora lo vamos a chequear en el transcurso del programa, te voy a confirmar dónde fue herido este delincuente que se hizo pasar por muerto y cuando el policía se acercó para intentar detenerlo, volvió a la vida y salió corriendo. Te más está decir que este policía... Porque es verdad lo que decíamos, valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que a pesar de tener miedo, enfrenta este tipo de situaciones, como nos pasa a cada uno de nosotros y también a los de las fuerzas policiales. Totalmente, porque después se tiene que comer todo un proceso. Seguro que sí. No es sencillo, no es que él puede disparar y al día siguiente va a trabajar como si nada. No, no, desde luego. Para los policías implica un proceso. Pero hoy, afortunadamente, hay una mirada más amplia de lo que significa la actitud de un policía que es atacado, porque años atrás nos acostumbramos, lamentablemente, a primero había que preguntar los derechos, los antecedentes del delincuente, había que preparar una camita caliente en la cárcel. Dejémonos de hinchar. A ver, el policía actúa como debe actuar. En este caso, seguramente sacando su arma reglamentaria, dando la voz de alto y pegándole un disparo. ¿Saben por qué? Porque es la vida, o la del chorro, o la de este delincuente, o la del policía. Porque policía, en definitiva, nunca termina de saber, por eso vemos a reacción, Carlos, si el delincuente desea ser muerto, no te saca un fierro y te pone un tiro. Y después la discusión, está muy bien, y adhiero cada palabra que vos acabás de decir. Justo hablaba ayer con gente de una fuerza, no lo voy a nombrar ni nada, pero me decían exactamente lo mismo. Decían, nosotros, un jefe, y que se ha tiroteado varias veces, nosotros sabemos que cuando sacamos, el arma de la cartuchera, eso ya es un sumario. Sí. Entonces empiezan a pensar, y ahora, le digo a alto policía, disparo, es otro sumario. Sí. Si lo detengo, y por detenerlo, le pego una patada, una trompada, es otro sumario. Ajá. Eso, por suerte, y también, que se entienda en casa, para la protección de cada uno de nosotros, los policías comienzan a hacer esto. Y que me explicaban también, que es muy interesante. Gracias al accionar de estos policías, que se la juegan, que se juegan la vida, y que defienden, no solo su propiedad, sino la vida de cada uno de nosotros, los delincuentes recién ahora comienzan a pensar, ¿me la juego o no me la juego? Exactamente. Porque son los delincuentes los que tienen que tener miedo, Carlos. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Hay una frase que me dijeron ayer, que es muy interesante. El delincuente no quiere que lo maten. El delincuente va por una víctima. Claro. Y quiere que el otro sea víctima. Ahora, si sabe que el otro no es víctima, y que le puede repeler el intento de robo, lo va a pensar dos veces. Claro. Es verdad. Lo que pasa es que hoy estamos atravesados. Mientras vemos estas imágenes, a ver, si recién te estás prendiendo a A24, estás viendo cómo un delincuente se hace el muerto y después intenta escapar. Pero digo, en el contexto de la inseguridad que vivimos ya desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, acelerada o agudizada, hoy esta mirada que se tiene sobre la policía también le da más tranquilidad al efectivo de seguridad. Estando de civil o no. Acá discutimos hasta hace dos minutos el tema de la Taser. Sí, completamente. Algo totalmente extemporáneo, porque ya deberían haberla tenido hace muchos años para evitar muertes. Y tenemos muchos casos cercanos, como en la periferia, aunque ya no hay periferia porque los hechos delictivos ocurren en cualquier lado. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a meternos en el fraude de Venezuela, en la desesperanza que hay por parte de millones de venezolanos que saben que hubo un triunfo contundente por parte de la oposición. Sin embargo, Maduro cedió como ganador y además cantó la marcha peronista, lo que faltaba. Escúchenlo. Maduro saluda a los soldados de Perón. Maduro saluda a los soldados de Perón. Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué, pero la veo. Bueno, nada más lejos, ¿no? En las antípodas. Podés ser peronista, podés no ser peronista, pero cuando Perón llegó al poder en 1946 fue por la voluntad popular. Asimismo, en 1950,